¿El grandazo es una gran pérdida para ustedes? ¿Para el gobierno? No, sigue estando. Sigue estando. Sigue estando y es un ministro extraordinario de transporte que vino a dar respuesta a uno de los problemas que la Argentina tenía. Supongo que tiene todavía mucho para aportar desde la gestión al frente. ¿Cómo le cayó? ¿A usted por ahí le vino bien? Porque el candidato era él a gobernador, ¿o no? No, a ver. Cristina nos dejó competir a todos, a nadie nos impidió que compitiéramos y yo le decía que a la gente le vaya lo mejor posible. ¿Habló con él, no? Sí, sí, sí. ¿Cómo está? Mucho mejor está estos días. Estaba mal en su momento, en el comienzo de la sesión. Fue una situación que fue pública. Una situación que fue pública, no estoy diciendo nada que no haya dicho, que no se haya conocido, pero él ha cumplido con lo que dijo. Cumplió con su palabra, sí. Él lo debe hacer sentir bien. Fue coherente.